¡Señores! En esta rica tarde, señores, acá en Ciudad de Borgón, y qué buena la 92.1 FM, a esta chava que es Cristel, se nombra la española de la cumbia, y vamos a presentar su tema musical, ¿Cómo me arrepiento? Y como les digo, aquí en esta plataforma siempre tenemos o acaparamos a esa gente con talento, así que saludos pues a Cristel, la española de la cumbia, y este tema, como le digo, se llama ¿Cómo me arrepiento? Tú no te arrepientas, quédate con nosotros en la 92.1 FM, qué buena Ciudad de Borgón, venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!